Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal RONARANJA Hoy vamos a hacer la práctica de actualización de las cortinas para la super casa Vamos a ver, volvemos el cubo Muy bien, ahora vamos a añadir un plano Voy a vista de arriba Voy a modo edición Un borro, los vértices que no quiero que se borre Que dejo marcado, solamente desmarcado los que no quiero que se borre Es que está aquí mi guía, me está poniendo nervioso Os va a aceptar simplemente un solar Si quieres salir en el super vídeo, está aquí la super webcam Super webcam Bien, pues aquí Hacemos esto Botón derecho Desmarcamos Perdón Con las teclas mayúsculas pulsadas Encima del vértice que no queremos que se borre Le damos con el botón derecho Ahora le damos a la X y le damos a borrar vértices Bien, marcamos el vértice que nos queda Vamos a la E y vamos destruyendo A la E y destruyendo A la E, vamos destruyendo A la E y vamos destruyendo Así Más o menos Vale, no vamos así, pues vale Le damos a la A para seleccionar y a la A para volver a seleccionarlo todo Creo que es mucho Vista frontal Le damos a la E Para destruir Le damos a la Z para que no se nos mueva sobre ese eje Le damos de nuevo a la E Para destruir Z Vale, vale, vale Desmarcamos con la A Y ahora Mayúsculas Botón derecho Vamos marcando Todos los vértices que queremos agrupar Bien El key de la cuestión es que Ese grupo de vértices Se agrupa mediante esta opción de aquí Le damos a El grupo de vértices Le damos a más Nos crea el grupo de vértices Se llama grupo Le podemos cambiar el nombre Le damos a asignar Y lo que hace es Este grupo de vértices Le da ese nombre Lo anclamos Para que no se nos mueva Y ahora Le vamos a decir Aquí Perdón Modo objeto Y Bueno Modo de edición Perdón Vamos a hacer Una Etiqueto ahí Vamos a subir Cuántos A ver Un segundo Estoy probando A ver A hoy Estaba haciendo lo mejor Ahora sí Vamos a ir dividiendo Una cosa así Vale Y ahora Vamos a armar Modo objeto Vamos a ir un poco Para arriba No se puede Se me mueve un poco Ahí Ahora Vamos aquí A la parte física Y le vamos a dar El Efecto físico De tela Vamos a fijar Para que no se lo mueva Con El grupo de vértices Que hemos creado Lo que va a hacer Es que aquí Se va a quedar fijo Y no se va a mover Aunque Intentemos darle El efecto de tela Y haga el efecto De Como si hubiera Fuerza de gravedad Vale Pero no caerá Porque está sujeto Aquí arriba Mediante el grupo de vértices Aquí Hemos hecho eso Y ahora aquí Desplegamos esto Y damos colisión propia Para que cuando se desplegue No se hagan cortes Sobre sí mismo Ya lo tenemos Vamos a darle al player Lo que hace Ya vemos ahí Que va haciendo un efecto De tela ¿Lo veis? Pues lo preparamos Y ahora Para que quede un poquillo mejor Pues si nos veremos aquí Que añadimos un modificador De Dividir superficie Y le damos por ejemplo A Vale Pues ahora ya Si le damos aquí al player Ya vemos que está cogiendo La forma de tela Y ya donde más nos guste Donde más nos guste Lo paramos Y eso va a ser Vamos a acercar un poquito Para que lo veáis Veis que queda como si fueran Unas cortinas de verdad ¿Vale? Ahora voy bien A ver que veáis la diferencia ¿Veis? Así no No da la sensación de tela De cortina Pero si le damos a apply ¿Veis? Ahí mismo por ejemplo Se puede quedar así Si nos gusta así Cuando ya nos gusta En la posición que está Que eso no lo expliqué Con lo de la mesa Le damos a aplicar Y en el momento Que le damos a aplicar Ya se nos queda Como un objeto Ya independiente Con esa forma Vamos a darle otra vez Para ver si nos gusta De verdad Ahí Ahí se nos queda bien Ya con la muesca Me gusta Para que esto ya no se vuelva A modificar Le damos a aplicar Y ya se nos ha quedado Ya Como una tela Vamos a aplicar Todos los modificadores Y todo lo que tenemos Y ahora ya Si rebobinamos Ya vemos que no tiene nada ¿Vale? Pues eso es todo De Nico y Nelica Hasta el próximo vídeo